Si la nieve resbala por el sendero, ya no era la niña que yo más quiero. Ay, amor, si la nieve resbala, que haré yo. Ay, amor, si la nieve resbala, que harán las rosas. Ya se van besocando las más hermosas, ay, amor, si la nieve resbala, que haré yo. Gracias.